El libro del profeta Jeremías En aquel tiempo me habló el Señor y me dijo Ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén Esto dice el Señor Recuerdo que ansiosa estabas por complacerme Cuando eras una joven recién casada ¿Cómo me amabas si me seguías Aún a través de lugares desolados? En esos días Israel estaba consagrado al Señor Era el primero de sus hijos Todos los que lastimaron a su pueblo Fueron declarados culpables Y sobre ellos cayó la calamidad Yo, el Señor, he hablado Cuando los traje a una tierra fértil Para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia Contaminaron mi tierra Y corrompieron la posesión que les había prometido Los sacerdotes no preguntaron ¿Dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron Los gobernantes se volvieron en mi contra Y los profetas hablaron en nombre de Baal Perdiendo su tiempo con ídolos inútiles Los cielos están espantados Ante semejante cosa Y retroceden horrorizados y consternados Pues mi pueblo ha cometido dos maldades Yo, el Señor, he hablado Me ha abandonado a mí La fuente de agua viva Y ha acabado para sí cisternas rotas Que jamás pueden retener el agua En ti, Señor, está la fuente viva Señor, tu misericordia llega al cielo Tu fidelidad hasta las nubes Tu justicia hasta las altas cordilleras Tus sentencias son como el océano inmenso En ti, Señor, está la fuente viva Que inapreciable es tu misericordia Oh Dios, los humanos se acogen a la sombra de tus alas Se nutren de lo sabroso de tu casa Les das a beber del torrente de tus delicias En ti, Señor, está la fuente viva Porque en ti está la fuente viva Y tu luz nos hace ver la luz Prolonga tu misericordia con los que te reconocen Tu justicia con los rectos de corazón En ti, Señor, está la fuente viva Evangelio según San Mateo Y acercándose, los discípulos le dijeron ¿Por qué le hablas al pueblo en parábolas? Él respondió Los misterios del reino de los cielos a vosotros se os ha dado Pero no a ellos Porque a quien tiene, se le dará y tendrá abundancia Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado Por eso es que les hablo en parábolas Porque viendo, ellos no ven Y oyendo, no oyen ni comprenden En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice Podréis oír y oirás, pero no entenderéis Podréis mirar y miraréis, pero no veréis Porque el corazón de este pueblo se ha embotado Han hecho duro sus oídos Y sus ojos se han cerrado Tienen miedo de ver con sus ojos Oír con sus oídos Y entender con su corazón Y convertirse Y yo lo sané Pero dichosos vuestros ojos Porque ven Y vuestros oídos porque oyen Pero os aseguro Muchos profetas Y justos Desearon ver lo que vosotros veis Pero no lo vieron Y oír lo que vosotros Pero no lo oyeron Y oír lo que vosotros Gracias.